Después de tres jornadas reduciendo o manteniendo los casos activos, el área sanitaria de Ourense Beriño Barco registra un repunte de las infecciones activas, aunque siguen por debajo del umbral de las 200. Según los datos actualizados por Sanidade, la provincia tiene 196 casos activos, cinco más con respecto al día anterior. Este aumento se debe a que en las últimas horas se notificaron 12 altas médicas frente a los 17 nuevos contagios que se detectaron a través de PCRs. En cuanto a la situación en los hospitales, la presión en UCI ya supera la de planta, así hay cuatro hospitalizados en planta, dos menos con respecto al día anterior, mientras que en la unidad de críticos se mantienen sin cambios los seis ingresos COVID. Por hospitales un paciente está en Berín, mientras que en el Chúa hay nueve ingresados. El dato positivo de las jornadas que Ourense no ha notificado ningún fallecimiento, sumando su décima jornada sin decesos. En cuanto a las pruebas de diagnóstico en las últimas horas, se realizaron en Ourense 338 PCRs.